buenos días cómo están espero que muy bien pues este ocupaba salir rapidito para la calle y este me acordé que tenía que ir a la tienda entonces pues fui rapidito y pues tuve que cortar el vídeo y pues ahorita ya otra vez estoy continuando con el mismo cuadro mira así va en esto me quedé en esto me quedé le porré como dije si no miraron el otro vídeo pues bueno le puse empalme tres cartones para que estuvieran bien forzado este reforzado y después compré esta tela le cosí este peluche y este este terciopelo se lo cosí aquí y le cosí esto luego le corté las esferas corté este parte de aquí esa telita la compré me gustó porque está bellosita y luego ya hice estas letras y se las acomodé aquí y ahorita voy haciendo este marco ahora le voy a pegar más cosas ahorita se los voy a mostrar entonces aquí tengo este finito este finito también lo voy a dar por ahí está pegado sobre un fondo como se lo estaba pintando por aquí por abajo pero ya lo puse ahí en el sol y se hizo pan voy a hacer así lo voy a pegar en una parte y ahora también compré compré este santa el santa lo voy a poner en el otro extremo y también compré este mono de nieve pero no ya va si ponerle este aquí abajo este es muy pesado y ponerle el mono de nieve entonces se lo voy a poner aquí a un ladito aquí abajo también tengo este terreno este terreno que lo voy a poner también y luego tengo este caramelo pero no sé si ponérselo o no aquí donde está feo donde le puse el donde le pegué donde le pegué el pedacito que me hizo falta es que no me alcanzó la tela y le tuve que pegar un pedazo entonces para taparle eso feo le voy a poner ese caramelo ahí y también tengo estas botitas le voy a poner una botita allá en la parte de arriba porque no sé si en la parte de arriba o en la parte de aquí abajo dos botitas dos botitas aquí a los lados y una galleta se la voy a poner allá arriba acá arriba o aquí abajo también tengo este moño que había hecho pero no, no le queda a veces este moño pero no no, no le queda la galleta tal vez sí, tal vez no aquí le falta algo en el centro pero no sé qué voy a ponerle ahí mi centro tengo este tal vez aquí me falta algo en el medio me encuentro que pongo en el medio el saldo me gustaría ponerle un regalo que tengo este moño de nieve pero no no, no, no una sola cosa me hace falta puede que este sí sí me encontré este podría falta el detalle de una noche buena así que le falta como que le falta como que le falta algo tengo una noche buena la galleta voy a ponerle la galleta voy a ponerle la boca a esta aquí el chico no, no le queda sí, ahí quedó ahí en la esquina tal vez es que yo he comprado estas cositas para ponérselos pero sin decir que no le va a combinar no, no le conviene esta noche buena pero está muy chafa está muy significante podría ponerle un dulce un caramelo voy a la tienda a comprar un caramelo para ponerlo ahí voy a poner aquí sí, sí, lo voy a poner aquí le falta algo le falta algo aquí se lo voy a poner Pues así quedó, así quedó, ya me gustó, después lo voy a mostrar, esta es para tomarse fotos, ahí a ver si está, así quedó. Deja abajo esta tabla, porque esta tabla la pongo para apoyarme, para apoyarme, es un mueble bien pesado, así quedó el cuadro. Si me alejo más, eso sí. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo quedó el regalo? Pero ahorita lo que voy a hacer, me falta algo aquí, me falta algo aquí, en esta parte de aquí, creo yo. ¿Cómo quedó el marco? Pueden dejar sus comentarios y espero que les sea de alguna idea que tengan para cómo pueden hacer este marco para tomarse fotos. A lo mejor les gusta y se animan a hacerlo. Ustedes pueden poner otra cosa, materiales con que ustedes tengan. Pues yo casi, unas cosas las hice, otras cosas las compré y la base, esta base, pues son tres cartones empalmados y luego les puse tape y luego ya la comencé a forrar, primero lo forré por la parte de atrás y luego ya de enfrente, por atrás quedó así. Primero lo forré, primero forré la parte de atrás y luego ya, lo de acá de enfrente. Pues saludos, espero que les haya gustado este video, pueden dejar sus comentarios. ¿Qué hice ahora? Pues hice un marco para tomarse fotos. Saludos, siempre hay algo que hacer. Así. Ahorita me fijé que le falta silicona aquí, eso me quedé como pensando algo, pero era porque le agarré con la mano, le agarré y me di cuenta que le faltó silicona. Espero que les haya gustado este video, hice la primera parte, lo que pasa es que estaba haciendo el video y me acordé que tenía que hacer algo, entonces me fui, pero ahorita regresé rápido y ya me puse a hacer la segunda parte. Si quieren ver como hice la primera parte, cuando inició pueden buscar el otro video. Saludos, siempre hay algo que hacer. Ahorita tengo que ir a, otra vez regresarme porque tengo que ir a la tienda a comprar cosas que me hacen falta, para pues dulces y un montón de cosas, pastel. Voy a hacer varias cosas, todavía tengo que hacer, voy a hacer una ensalada fría, voy a hacer una ensalada de frutas, voy a hacer gelatinas, voy a hacer las bolsitas para los dulces, voy a hacer unos frijoles para acompañar la ensalada y voy a hacer barbacoa, pero esa yo no la voy a hacer. Pero todo eso tengo que hacer. Ay, tengo que forrar, este, como cuatro regalos. Este, saludos, siempre hay algo que hacer, espero que les sirva de utilidad este video. O por lo menos entretengan, pueden dejar sus comentarios. Los comentarios los voy a ir contestando, pues cuando tenga tiempo, pero regular en las noches, por allá a las 10 de la noche, 8 o 10 de la noche me pongo a contestar cuando tengo tiempo, porque si no estoy haciendo otras cosas. Ahorita ya voy a salir de vacaciones y a lo mejor ya tengo tiempo más de contestar mensajes. Saludos.